¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, feliz año, un abrazo para todos ustedes, que Dios los bendiga y les tenga un año muy bonito en esta ocasión, 2017. Este video que están a punto de ver, gente, es el primer vlog del año, es el vlog de cuando vinieron Mario y Roberto a mi casa a hacer el directo de 48 horas, que estuvo súper, súper épico, gente, y tengo unos cuantos vlogs por ahí atrasados, una disculpa, que nada me pasó corriente, pero sinceramente, no voy a poner pretextos, me quise pasar tiempo con mi familia, me fui con mi familia a disfrutar estas fechas navideñas, este año nuevo, estar con ellos, estar junto con mi familia y, pues, no estaba muy metido en todo esto. Bueno, bueno, gente, disfruten estos vlogs, ahorita van a tener vlogs casi diarios de todos los que llevo atrasados y, pues, ya después nos ponemos al corriente con los que hacen falta y los que he estado grabando hoy y también en estos días. Así que, bueno, gente, disfruten mucho este primer vlog del año, recuerda darle like, compartir este video con tus amigos para que más gente nos conozca y vamos con todo en este canal de vlogs en este 2017. Así que, disfruten de este video con Mario y con él, Roberto. ¿Qué onda de cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es un día algo especial, si se le puede decir así. El día de hoy va a ser un día completamente diferente, vamos a hacer algo muy loco, muy chido. Ahorita mismo viene en camino Mario y Roberto, ya se los he presentado en un vlog, si eres fan de Akin Life. Seguramente ya sabrás quiénes son, son amigos de la plebe, Mario Roberto Zayn y Mario TQ. Estos son los compañeros míos que son streamers. Entonces, proyecto del día de hoy, stream 48 horas por Twitch. Es el plan que tenemos por el momento, gente. Ahorita mismo ya llegó Mario, bueno, ya estaba a punto de llegar. Ahorita ya voy por él, la central me queda súper, súper cerca. Entonces, ahorita voy por el Mario y más tarde, pues llegaría el Roberto, que se vino un poquito más tarde. Pero bueno, gente, cosas que les tengo que comentar, estoy muy entusiasmado. Muy feliz por este, no sé, por este proyecto que tengo, gente. Es un nuevo proyecto que ya tenía rato que quería poner en marcha. Creo que aquí no se ve nada y me ando encandilando bastante feo. Este, es un proyecto que ya tenía rato que quería poner en marcha junto con amigos. Y ver qué tan rentable te sale hacer este tipo de eventos, ¿no? Es algo que no es barato. Es traer a dos amigos desde otra ciudad. Desde, o sea, desde lejos. Que se vengan. Pues pagarles el autobús, ese tipo de cosillas. Comidas y todo ese tipo de cosas. O sea, barato no es. Pero creo que si hay bastante apoyo de ustedes y si veo que a gente le gusta más que nada tener retención de audiencia con dinámicas que hagamos y ese tipo de cosas. Si sale rentable posiblemente pueda hacer esto, este, no solamente con ellos, sino a veces traer a más personas, diferentes amigos y ese tipo de cosas. Y hacer eventos de ese tipo dos, tres veces al año. Creo que estaría perfecto, gente. Stream de 48 horas. Son dos días completos. Comenzamos hoy martes a las 7 de la noche. Y terminamos el jueves a las 7 de la noche. Así que, por lo pronto, vamos por nuestro compañero Roberto. Espera, ¿dije Roberto? No es cierto, vato. Primero llega Mario. What the fuck. Vamos por el Mario. Hola, compañero Mario. Eh, que transita, compañero. ¿Aquí? ¿A dónde andas o qué? Pues me salí, güey. Estoy aquí por una de las pinerías. ¿Qué vierga? Sí, sí, sí. Te mando... No te quedas adentro. No, me dijiste, salte para no poder estacionamiento. Güey, pero me puedo pasar ahí por ti adentro. Pendejo, le dije, salte de la central. No, no, de todo ahí, idiota. Ah, sí, ya te vi. Hice vato. ¿Qué pedo, pinche Mario? Le dije, espérate ahí adentro, güey. Es que me dijiste, no voy a, no quiero pagar estacionamiento. Es que no. Pues sí, pero es que si te vas a quedar adentro, adentro donde llegan, pues ahí sí, este, voy a tener que pagar estacionamiento para bajarme y ir por ti. Pero si te vas a quedar ahí afuera, afuera de ahí, voy a hacer otro show. Pero pues no. Es ni modo. Bueno, graba tú, es tu turno. A ver. Hola, comoderos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ya es tardes. Tardes, tardes, ya. Voy llegando del distrito. ¿Cuánto fue de viaje? Fueron como, salí como... Salí 10.40. Acabo de llegar, son las 3. ¿Te das de cuenta que salí como las 11, 12, 1, 2, 3, 4 horas? 4 horas, sí, 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 tenía más o menos calculadas. Ya yo había tomado autobús de allá por acá, sí, más o menos 3 horas, 45 minutos por ahí. Ya, sí. Sí, estuvo, 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 estuvo larguillo. Pero ya, por fin llegamos. ¿Y el Roberto? ¿Por qué te viniste con Roberto? Explícame, explícame. Ok, ahí les va. ¿Por qué no te viniste con Roberto? Ahí les va. Roberto, bueno, él ayer acabó un stream como a las 6 de la madrugada. Yo le mandé un mensaje como a las 8 de la mañana. Le dije, oye, güey, ¿cuál tomamos? Ah, pero para eso antes, él había mandado un mensaje a las 6 de la madrugada que iba a tomar el de las... El de las 10. El de las 10, el de las 10. Dije, ah, bueno, va. Ya a la mañana le digo a las 8, le digo, oye, güey, ¿dónde te veo? ¿A qué hora te veo? No me contestó, no me dijo nada. Dije, bueno, voy a adelantarme a ver si en el camino me contesta, ¿no? Llegué a la terminal. Ya eran las... Como a las 10, 5. Y nunca, no, no me contestó. Total. Le dije, oye, güey, perdí el de las 10. No. Y tampoco seguía sin contestarme, o sea, nunca me contestó, nunca me contestó. Dije, ¿sabes qué? Pues me voy, no sé si ya se fue, si sigue aquí, no sé. Total, me voy, ¿no? Y ya yo en el camión a las 11 de la mañana me dice, ¡Eh, güey, ¿por qué no me esperaste? Y yo, güey, ¿nunca me contestaste? Y luego, luego se pone loco. Ah, que no me esperaste, que no sé qué. El chiste es que, pues, ya me vine yo solo, Roberto voy a llegar como en una hora, más o menos una hora. Y pues, a ver qué pasa. Pues bueno, a las 5. No. 4 o 5, no, sí. Son las 6, güey. Sí, güey, 5.51 y va llegando el maldito. Ahí va el impuntual, le dicen, güey. El impuntual. ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco nos das, Roberto, güey! Güey. Güey, dijiste a las 4, güey, son las 6, güey. No, es, son 5 y media. Vamos a soldarme primero, güey. Son las 6. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué trance? ¿Cómo estás, Mario? No, de chiviche la verdad. A ver, explícanos por qué, por qué se atrasó tu vuelo. ¿Vuelo? Me vine en un avión, ¿qué pedo? No, güey. Tu mamá ya se fue. No, güey. No, o sea, no sé qué pasó, pero estuve como hora y media ahí nada más parado, güey. O sea, ya estamos adentro del autobús, que estaba muy chido, por cierto. Pero yo ya estaba adentro del autobús y de la nada el pendejo, güey, se tardó media hora. Y nos dice, no, es que él tiene combustible el autobús y nos falta llenarlo. O sea, ese no es mi pedo. ¿Estás de acuerdo? Y pues así. No mames, yo nada más estoy ahí esperándote, güey. Se le trazan una hora y media, ¿no? Sí, güey. No, nada más estoy ahí esperándote, güey. Y se me acercó un policía y me dice, ¿qué pasó, joven? ¿Cómo está? Así como en la Ciudad de México te llegan a navajear los del puesto de Mario. Así, güey. Así, güey. Y yo decía, ¿qué pasó, joven? ¿Cómo está? Y yo decía, ah, bien, poli. Nada más me voy a hacer una pequeña inspección a su mochila. Y yo como de, ¿por qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué me voy a inspeccionar? Lo olía. Tú me traes de frente, pendejo. ¿Eh? La traes de frente. Chinga tú, güey. Acá no puedo hacer eso, güey. La traes de frente, güey. Como si me vendiera droga el vato. ¿Y no? Nah, pues te la pones normal y no te dicen nada. No, nada más la traía atrás. ¿Ahora te la traías aquí enfrente, idiota? Ahorita sí, güey. Pero me la puse adelante porque el pendejo me estaba inspeccionando. ¿Qué verga? No, ya. ¿Te expensaron ahorita? Sí, güey. No, no más. Y luego el vato, un vato me estaba, no, sí, yo voy a ir a para Estados Unidos. Un vato ahí todo, todo pocho, güey, que se ve en Pacheco. O sea, traía pupilentes verdes. Y me dice, no, ya me voy a regresar para Estados Unidos. Y yo, ¿por qué estás a regresar para Estados Unidos? No, pues es que ya se venden droga de la buena. Así como que sí me dio cara de que le iba a vender algo. Yo como, ¿de qué verga? No, típico. O sea, está bien que tengo cara como mal, pero sí. No, no. No he comido nada. O sea, pendejo, a ti no te preguntaron. Tú ibas aquí todo el pichería. Este día te pregunte, güey. Todo idiota, Mario, todo idiota. Vamos a ir a comer ahorita, gente. Vamos, los voy a llevar a... Este... ¿A dónde he ido a mis vlogs? ¿Ustedes se han visto? ¿A dónde voy? A los herreros. Los pioneros, pendejo. Eso, es lo mismo. Los herreros. Así que vamos para allá. Oye, este, aquí nada más este, para recalcar que Mario todavía no tiene su INE, por favor. Para... ¿Quién es, güey? Sí la tengo, nomás que... No la tienes, vétela a ver. La quiero a la casa, güey. No tiene su INE, güey. ¿Qué veras, güey? Ya traje a comer a mis súbditos. Pues bueno, gente, estamos comiendo aquí... ¿Cómo se llaman? Pioneros. Unos... Unos... Alfareros. Pioneros, pendejo. Guerreros. Pioneros. Unos pioneros. ¿Qué les parecía, amigos? Está muy buena, güey. Nada más que este homosexual no se puede. O sea, el cebolla está muy bueno. Sí, vato. Está muy buena. Ni cebolla, qué pedo. Muy mal, muy mal por Mario. Nos vamos a disfrutar, ¿verdad? Lo que es una comida completa. Bueno, gente, te vamos a poner aquí. Ahorita vamos a ir a Sam's. Vamos a comprar... Eh, muchas cosas para aguantar. Pedrías energéticas. Este... Vamos a comprar por unas botellas para hacer unos cuantos retos por ahí. Este... Y a ver qué más se arma del momento. Y ya vamos un poco tarde porque alguien llegó... Algo tarde. Un poquito tarde. Pero bueno, vamos por allá. Yo le... Yo le dije a Kim es muy buena. Que yo no quería tomar, güey. Vean lo que está haciendo ese niño, güey. Vean, no enfoca, pero... Veanlo. Están ahí nada más analizando todos los tequilas y todo. No, es de lo peor, güey. O sea, como... Como un influencer, güey, se atreve a tener ese tipo de imagen. Me deshonra. ¿Por qué estás haciendo, imbécil? Nada, güey. Que este... Que va a estar bien chido el stream. Que ahorita se pasen. Va a estar muy, muy bueno. Este... Nos lo vamos a pasar muy bien. Jugando, platicando con el chat. Ya saben. No sé qué les haya dicho el idiota que vaya atrás. Pero no le crea nada. O sea, regularmente siempre se inventa cosas para hacer polémica. Como no tiene visitas, le gusta utilizar mi nombre y decir que ya vamos para... Empezar el stream. Empezar el stream, que ya estamos aquí preparando todo. Sí, se va a poder bien bueno. Sí, y bueno. Compramos dos botellas, gente. Una es ron. Ron, mi amor, chiquito, precioso. Ron es un bacardé. Y una tequila de 1800 que está súper, súper, súper chida. Está muy bueno. Yo la probé hace poco en un bar, no. No sé qué era, en un lugar que me invitaron una vez. Está muy, muy chida, porque la neta no sé de esas cosas. No, no sabe. Es naco. No, pero está chida. Así que el único que no sabe de nada acá es nuestro compañero Mario. Yo no, yo soy tantito. Siento que se nos va a vomitar. Yo también. No sé, pero tampoco no sé de los que no. Ahí vamos a ver cómo le va en el stream. Lo más probable es que quede muerto. ¿Quién van a ver quién se va a morir primero? Bueno, pues. ¿Una apuesta a ver quién se va de primero? ¿Quién va? ¿Qué quieren apostar? ¿Qué quieren apostar? Una cuarta parte de lo que nos va a tocar de donaciones. Va. Va. No. Ya se ha cortado. ¿Va, mamá? Sí, está bien. ¿Una cuarta parte? O sea, la mitad de la mitad. Está bien, está bien. Ok. Va. O sea, el que se muera primero es el que va a dar su cuarta parte. Sí, y ya la debimos entregar. ¿Los dos? Va. Va. Tenemos solamente 45 minutos para ir al OXXO. Que son de los alimentos más importantes. Y llegar. Llegar. Más cosas. Hacer stream. Preparar todo. Preparar un stream se lleva mucho tiempo. Es tardar. Y fue al baño y viene con sus calmas. Viene caminando como pinche tortuga. Y todavía dijera, se tardó poquito. Y no. Vete a ver 10 minutos. Güey, pero vienes caminando. Y se tarda 10 minutos en el baño. ¿Caminas o así era? Ah, pues me tomo mi tiempo, me tomo mi tiempo. Ah, sí. ¿Te cagaste o qué? Después de cagar. Después de cagar, güey. Llegué primero, Mario. Pero lo ves. Mario, yo llegué. Ay, lo ves tú. Míralo aquí. Los grabé, putos. Yo volteo ahorita, güey, porque ese pendejo no se mete. Es que ya se vino de nida. 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 Cinco horas. Gracias. Gracias, te lo voy a decir. Ale, gracias, Don. Gracias. Hasta luego. Ya la vemos. Muy stop. Gracias. Gracias.